¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comprar los guys. ¿Es de Águila? ¿Es de Águila? ¿De quién? ¿De quién? Sí. Sí, pero a comprar. ¿De quién? Están mejor que yo. ¡Ah, mira dónde salimos! No, la de quién. ¿La de quién? La de la de México. O allá. Yo para allá no conozco. esa es otra división nueva, ¿verdad? estamos en un tour por todo Sancho María del Nuevo City estamos en el Countryside ¿en el qué? Countryside Countryside, oh my god es nice una máquina por si alguien quiere una máquina reparada que levántense por ahí están nomás echados ya está la pepina eso también creo que tenía malas intenciones eso es lo que tiene y quiere en eso pero no lo ha logrado bueno adiós sí, ahora sí, completito que no digan es que no fuiste para allá ¿cómo no? ¿cuál era la casa de Rufina, compadre? ¿aquella o esta? ¿de quién? Rufina ¿no se acuerdan? no, yo no Rufina no, Rufina nunca vivió para acá ¿cómo no? no, para acá nunca sí compadre empezó la pelea a ver, oigan, oigan Senaida Senaida, sí ¿se acuerdan cuál era la casa de ella? Senaida, más de ella verdad que sí yo decía ayer y me dijeron que no así es la gente si yo me acuerdo se le olvida estaba chiquilla pero me acuerdo ay mamita, vas para un lado vas muy de lado hasta aquí vine ayer aquí al caminar vamos, ¿eh? sí vamos a que ya estás agarrando condición, María sí, ya me voy a ir a tiempo cuando llegue ya por allá de un rancho a otro está mi cariño ¿también se cae nadie? no gracias papá por el chubo ¿los qué? los bochotes ¿cuándo eso? ¿ah, esos gajobones? ojalá ya sepa cuando ocupe las almohadas de la recámara de mi matrimonio ¿de mi matrimonio? ¿y qué? ¿qué pasó con Lessie? ¿qué te dijo de la americana? le dije mándame el teléfono de la de las espera, espera todavía me acuerdo porque todavía está enamorado de la ¿cómo se llama? simón sí, le dije una gata que si tiene una novia para casarse una americana espera, espera era una con una S Nicole 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 bueno, toda tarde pues le dije pásame el número a la fecha no me ha llegado se me hace que ya ya nos desmatrimoniaron mira qué bonito ganado guau mira caballo este trae mucha información confidencial es de izquierda a derecha de derecha a izquierda eso es lo que querían es de paseada por lo que se fueron muy bonito me quedo para acá ¿te habías venido? no mija si tengo 20 años no vengo a una fusión ¿por qué no quieres? la fusión no aquí está estoy aprendiendo inglés pues si alguien quiere este hablarme bonito te imaginas de hablar te imaginas de hablar aquí a la comoda un poquito no, 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 no 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 no por favor no sabes que sera, esta es una maquina si, esta ya, esta en atras de gracia de que? de gracia y hasta abajo asi que sale para la escuela no? para la escuela para la primaria hay que recorreros tan cortitos si, muy agradable muy agradable a que prisa vean este monte ay la gente que piensa que vengo a trabajar jajajaja ay como te cansas miren como me matico ay, no vas a hacerlo de la frenada ahora si, porque va agarrando teléfono nomas un minuto por favor, por favor para hacer el el rápido del facebook ay jajajaja dimos un paseo por todo el pueblo si quieren ver el video completo ahí les mando la pagina ay 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 maria por favor invite a los americanos que no, no speak in spanish que les digo si esta es la esta es la santa mariana de oro si quieres ver hay un momento para la turma ir al youtube canal ah ah se los pasa en el facebook el nombre ok el nombre el youtube canelo te daré el facebook oh oh my estoy aprendiendo estoy aprendiendo ahí la llevas ahí la llevo aquí quien vive Pancho ah la casa Pancho ah ya ves no si no aquí es donde hay el profe luis es donde hay el profe luis es donde hay el profe luis au au mira vamos a pasar por el puente renovado sabe cuanto dijo el gobernador que se gasto acá buenas 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 ya esta quedando el puentecito ya va quedando ándale ahora vamos para allá ay mamita ay 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 ahora vamos para otro lado probito tirar basura o escombro este si fue paseo inesperado si y esta puertita flaco ahí la hicieron porque trabajaron todo en tierra y ahí va en la puertita y era puro pereguero pues este pedazo le tomó a mi mamá pero mi mamá lo vendió entonces ya lo vendieron ahí está por el norte santa maría de guadalupe y los pollos santa maría de guadalupe el brinco hay que tomar malas intenciones desde que me fui para allá ya lo voy cachando dice que no sabe tú crees que no vas a manejar moto si diario viene acá aquí está el moto callo cachetón voy a hacer un periquito eh así que recorre uno en todo el pueblo pronto si ah y sin cansarse pero así amollarse estamos ya bien amollados no pregunten de dónde se me hace que nos van a llevar para el tepehuaje otra vez ah 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 a las piezas nos desperdicó ahí llegamos a un terreno más ay, más demoledor ay mamita por eso quería que la obra se fuera ahí en el sillón dijo a los demás les voy a dar duro para que vean lo que es andar en la moto pero ¿dónde le hacen? hay que descartar los 10 pesos que pagamos por el chul 10 pesos por cada chul con el flaco flaco es chul ay, parece que ya se puso en paz ay, por fin eso, hasta aquí llegamos a mano para atrás, a seguir volviándonos gracias por ver el video Gracias por ver el video.